Lo importante es que seguimos entrenando las netbooks. En total en San Fernando se llevan entrenadas cerca de 6.000, junto con las escuelas técnicas. O sea que el nombre del programa se está honrando. Estamos conectando igualdad. Una decisión importante de Cristina Fernández de Kirchner, una decisión importante de promover el crecimiento de los proyectos educativos. Esto no solamente se ve con la entrega de la netbook, sino las importantes partidas presupuestarias, el 6 punto y pico, un pico alto, 6,5, 6,7, del presupuesto nacional, en esta experiencia que promueve igualdad. Hoy la escuela pública, de gestión pública, tiende a igualarse con la educación de gestión privada. Educación pública, pero de gestión privada. Así que a nosotros nos pone muy bien estar aquí, en Virreyes, en la escuela número 5. Y seguramente cuando la comencemos a entregar, vamos a ver qué es lo que más nos gusta. Y por eso estamos acá. La cara de alegría de los pibes y de las pibes. Yo creo que esto es parte de un proceso colectivo. Estoy seguro que los chicos se tienen que preparar, hay que ir educándolos para el uso de la netbook, aunque saben mucho, saben mucho más que algunos adultos y que algunos docentes. Creo que hay que profundizar la capacitación de los docentes, pero tal vez una reflexión. Yo le decía que nos llena de alegría ver a los chicos. Y nos llena de alegría ver a los chicos en las diferentes plazas de San Fernando, en muchos momentos del día, estudiando juntos, estando acompañados por las netbooks. Esto que no veíamos hace algunos años, hoy lo vemos en cada uno de los espacios públicos de San Fernando. Esto nos pone muy bien.